Yo no soy de los que entré por la puerta de arriba, yo no soy de los que promovieron los empresarios o los banqueros, yo serví en mesas electorales, yo estuve en comité local, yo estuve en comité departamental, fui convencional del partido, secretario de una convención del partido, regidor de la alcaldía de Choluteca, cinco veces diputado, de ellas dos veces vicepresidente del congreso y el único de la era moderna que ha sido dos veces presidente del congreso nacional. Por eso, en su momento, que un paso al frente le dije a mi partido presente, para convertirme en el próximo presidente de Honduras. Devolvámosle dignidad al partido, devolvámosle el partido al pueblo, por eso soy un fiel creyente de las elecciones internas. No podemos seguir imponiendo candidatos.